Oración Espiritual Padre Eterno, te ofrezco este día de ayuno que hoy he decidido realizar en honor a tus santos favores para que a través de él pueda estar más cerca de ti y así abrir los ojos a tus caminos de amor bondad, humildad y generosidad Bendito Señor, permite que este ayuno me haga crecer en comprensión hacia las necesidades de mi prójimo para que cada vez que tenga la oportunidad le extienda mi mano como tú me la has extendido en los momentos de necesidad Haz que vea mis posesiones como objetos sin demasiado valor a los que no debo aferrarme para ser feliz Te pido también la gracia de la humildad y la fuerza de voluntad para aceptar mis errores y nunca dejar nada sin terminar Dios Santísimo Haz que este ayuno me limpie de los malos hábitos que calme mis obsesiones, necedades y tentaciones y aumente en mí tus divinas virtudes Pongo en tus manos mi decisión de ayunar completamente convencido de seguir cada uno de tus designios y te ruego que me enseñes a través de él a ser merecedor de la gloria eterna Lléname con un espíritu de gozo y misericordia para fortalecer mis debilidades Purifica mi interior para sentir plenamente sin temor preocupación y aprehensión Te pido además glorioso Señor que me acompañes al terminar este ayuno protegiéndome de todo mal que pretenda aprovecharse de la debilidad de mi cuerpo para conducirme siempre por el camino correcto dentro de tu voluntad y deseos y no permitas que olvide que mi cuerpo es el templo sagrado que me fue otorgado por ti para transitar por este mundo terrenal y que necesita de mi respeto y cuidado Gracias Señor por las oportunidades diarias por guiarme a llevar correctamente este ayuno y por siempre dar favorable respuesta a cada una de mis peticiones que con tanto amor y respeto elevo a ti Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta ¡Gracias! 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 Gracias.